Bienvenidos a Mimi House, este es un espacio para todos los fan y seguidores del K-Pop. Nosotros hacemos desde cojines, afiches, botones, varias cosas, pero enfocadas en cantantes coreanos. Recibimos un apoyo de 3 millones de pesos, con el cual compramos desde herramientas como mi computador que se necesitaba para trabajar diseño, lo que la obra, los de recorte, con lo que hemos podido ya interpensarnos un poco más en lo que es la elaboración de nuestros productos y también poder comprar insumos para seguir trabajando. El programa va con un apoyo tanto económico para ayudar en el emprendimiento como un apoyo de capacitación, desde modos de venta, redes sociales. Es una capacitación bastante completa, entonces invitamos para que estén muy pendientes de todas las publicaciones que se hacen, tanto en redes sociales como en la página, incluso si les es más cómodo pueden ir directamente a la alcaldía local. Existen varios programas, no solo Impulso Local, pues nosotras pueden encontrar o hacer distintos artículos enfocados en sus artistas favoritos. Los pueden encontrar en todas las redes sociales como arroba, mimirayalpizohouse. Yo soy Jainzi y yo e Ingrid de Mimihouse y somos beneficiarias de Impulso Local.